Se encuentra con nosotros el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, acompañado por su distinguida esposa. Gracias. Aplausos. 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 Damos inicio a esta ceremonia con los honores correspondientes al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Aplausos. 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 Sean tan amables de tomar asiento. Preside este desayuno conmemorativo al 111 aniversario del Día del Ejército Mexicano e inauguración de las nuevas instalaciones de la industria militar, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan en la mesa de honor, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente de México. General de División Diplomado de Estado Mayor, Celestino Ávila Astudillo, Comandante del Ejército Mexicano. General, Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea. Almirante, José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México. Maestra, Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación. Licenciada, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Licenciada, Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Relaciones Exteriores. Licenciado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Gobernador del Estado de Puebla. Licenciado, David Aguilar Romero, Procurador Federal del Consumidor. General de División Diplomado de Estado Mayor, Enrique Cervantes Aguirre, quien se desempeñó como Director General de Industria Militar de 1988 a 1994 y como Secretario de la Defensa Nacional del año 1994 al año 2000. General de División Diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Rincón, Subsecretario de la Defensa Nacional. Almirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, José Luis Arellano Ruiz, Subsecretario de Marina. General de División Diplomado de Estado Mayor, José Alfredo González Rodríguez, Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Almirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, César Carlos Preciado Velázquez, Oficial Mayor de Marina. General de División Diplomado de Estado Mayor, Jaime González Ábalos, Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea. Almirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Julio César Pesina Ávila, Inspector y Contralor General de Marina. General de División Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Almirante de Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Alfredo Hernández Suárez, Jefe del Estado Mayor General de la Armada. General de División, Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Bertín Hernández Mercado, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Comisario General, David Córdoba Campos, Comandante de la Guardia Nacional. Licenciado, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de Presidencia. General de División de Estado Mayor, Julio Álvarez Arellano, Comandante de la Sexta Región Militar. Y General de División de Estado Mayor, Andrés Fernando Aguirre Osunza, Director General de Industria Militar. También contamos con la presencia de distinguidos integrantes de la Conferencia de Ejércitos Americanos. Directores Generales de las Armas y Servicios. Generales en situación de retiro. Agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Generales que se desempeñaron como directores de Industria Militar. Autoridades militares y de la Guardia Nacional de este mando territorial. Directores de planteles del Sistema Educativo Militar. Generales, comisarios, jefes, inspectores, oficiales, tropa y escala básica, pertenecientes al Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el General de División Diplomado de Estado Mayor, Celestino Ávila Astudillo, Comandante del Ejército Mexicano. Gracias. Gracias. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor presidente. General Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Integrantes del Gabinete del Gobierno de la República. Licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador del Estado de Puebla. Ciudadano José Alejo Carreón, presidente municipal de Oriental Puebla. Funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Respetables comandantes de los ejércitos que integran la Conferencia de Ejércitos Americanos. Distinguidos agregados de defensa, militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país. Compañeros del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores, buenos días a todos. Gracias, señoras y señores. Estratégico, que al igual que nuestro ejército, emergió del pensamiento del varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza. Recordar que fue el 19 de febrero de 1913, en el contexto de la Revolución Mexicana, ante la usurpación de la primera magistratura del país, que Carranza, aún siendo gobernador del Estado de Coahuila, con el respaldo del Congreso Estatal, expidió el Decreto 1421, en el que, en su artículo segundo, se le concedían facultades extraordinarias para armar fuerzas y coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la República. Con este decreto, se logró organizar un ejército incipiente, que más adelante se le denominaría ejército constitucionalista, una institución castrense que sentó sus bases en los anhelos de libertad, igualdad y justicia social de muchos mexicanos, al que también se sumarían las masas campesinas, bajo el llamado de la unidad nacional. Fue así como, de las entrañas del pueblo mismo, surgió el actual ejército mexicano, que tuvo como gen de origen el espíritu social de las tropas revolucionarias, lo que perdura hasta nuestros días, y, como guía, la ruta trazada por el profesionalismo de los militares de carrera que se unieron a la causa, contribuyendo a la postre, a la institucionalización de las nuevas fuerzas castrenses. Después de casi cuatro décadas de servicio a la Nación, y considerando el precepto con el que se organizó la Fuerza para Restaurar el Orden Constitucional, el 22 de marzo de 1950, mediante el Decreto Presidencial 720, se instituyó el 19 de febrero como Día del Ejército Mexicano. A 111 años de su creación, hoy, esta institución armada cuenta con valientes soldados surgidos del pueblo, mujeres y hombres, leales y profesionales, que diariamente, en toda la geografía nacional, cumplen con sus misiones sustantivas para garantizar la seguridad en el país y contribuir al desarrollo colectivo. En el devenir actual, conservando la misma esencia social y el sólido principio de lealtad, los soldados de México se han mantenido a la altura de las exigencias de cada época, realizando acciones concretas en las que sobresalen la construcción de infraestructura estratégica para el desarrollo nacional mediante el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el apoyo en la consolidación de la Guardia Nacional con nuestros sistemas de reclutamiento para incrementar su recurso humano y con los planteles del Sistema Educativo Militar para formar a sus cuadros de mando. El vasto despliegue de todo el país, que garantiza la respuesta inmediata en materia de seguridad y para el traslado de personal y material durante las aplicaciones del Plan DN3E para atender cualquier tipo de emergencia, como lo hicimos durante la pandemia generada por el COVID-19 y recientemente en el estado de Guerrero, durante el paso del huracán Otis. La representación de esta institución en diversos entes internacionales, destacando la Conferencia de Ejércitos Americanos, organismo internacional que tiene como función el análisis, debate e intercambio de ideas y experiencias relacionadas con materias de interés común en el ámbito de defensa, con pleno respeto a la soberanía de cada país. En este punto, es meritorio destacar que nuestro Ejército asumió la presidencia de tan importante organismo para el ciclo 36, a partir del 1 de enero del presente año y hasta el 31 de diciembre del 2025, periodo en el que se organizarán seis conferencias especializadas. La Conferencia de Ejércitos Americanos se integra con los ejércitos de 23 países miembros. Dos países en calidad de observadores, tres países como observadores especiales, así como dos organizaciones militares observadoras que son la Junta Interamericana de Defensa y la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, de los que 24 representantes se encuentran hoy aquí con nosotros. Señor Presidente, los integrantes del Ejército mexicano le agradecemos su confianza para sumarnos a los proyectos que tienen como fin el beneficio de los mexicanos. En ese sentido, le reiteramos el compromiso de seguir perfeccionando procedimientos, planes y sistemas para ser cada vez más eficientes en el cumplimiento de todo tipo de misiones que se nos asignen. De manera especial, externamos también este agradecimiento a nuestro alto mando, el General Luis Cresencio Sandoval González, por su valioso respaldo para mantenernos a la altura de los desafíos presentes y futuros, por su destacado liderazgo para guiar a esta Fuerza Armada hacia mejores horizontes, lo que inició una nueva etapa el 13 de agosto del 2021 con la creación de la comandancia del Ejército mexicano. Amable auditorio, el 29 de noviembre de 1915, Venustiano Carranza pronunció un discurso en Matamoros, Tamaulipas, en el cual, en referencia al nuevo ejército nacido de la Revolución Mexicana, expresó lo siguiente, abro comillas, El origen de la guerra, conocido para todos, ha sido una tiranía de 30 años, un cuartelazo y un asesinato. Para poner el remedio a tal situación, todos los ciudadanos nos hemos armado y, al cabo de tres años, hay un nuevo ejército, hay nuevos jefes surgidos de esos mismos ciudadanos que se vieron obligados a tomar el rifle para derrocar la tiranía. Están convertidos ahora en verdaderos soldados, no con la instrucción militar que se da en los establecimientos de esta índole, sino con los elementos que el carácter da a cada uno de los que, siguiendo su vocación, se han distinguido en el campo de batalla, cierro comillas. Como podemos apreciar, aquel ejército constitucionalista que surgió en 1913, a pesar de no contar con preparación militar, tuvo como misión principal restaurar el orden de la República y como gen fundacional la lealtad a las instituciones, lo que se ha cultivado y fortalecido de manera constante hasta nuestros días. Desde aquel discurso que pronunció Carranza en Matamoros, han transcurrido más de 108 años en los que se han consolidado el Ejército Mexicano, que ahora somos, un ejército profesional, incluyente, vanguardista y polivalente, que cumple con sus misiones sustantivas y otras más, orientadas al progreso nacional, una institución que evoluciona de manera constante a la par de los avances del entorno nacional y global. Se trata de un ejército con características propias, que busca la autosuficiencia y no depender de otros entes para su funcionamiento. Por ello, contamos con nuestra fábrica de vestuario de equipo, con una vasta infraestructura hospitalaria y un sistema educativo militar altamente profesional y competitivo. contamos también con un eficiente plan DN-13 de auxilio a la población civil, que ha sido modelo para otros organismos nacionales e internacionales, además de esta renovada y estratégica industria militar donde nos encontramos. Es así que, con este complejo logístico, al que hoy se adhieren nuevas instalaciones, cumplimos con la visión del primer jefe del Ejército Constitucionalista, que en el año de 1916, en su ideario para encauzar al país, mencionó la conocida frase, abro comillas, hay que fabricar nuestras propias armas y municiones, si no queremos que nuestros asuntos internos lo resuelvan aquellos que nos las proporcionan, cierro comillas. A pesar de todos los logros alcanzados a lo largo de estos años, quiero mencionar que lamentablemente ha habido ocasiones en las que, cumpliéndole a México, valientes soldados han dado el máximo sacrificio. A todos ellos, nuestra admiración y reconocimiento. A sus respetables familias, nuestra solidaridad y apoyo total. Estamos conscientes de los riesgos que muchas veces se presentan en algunas misiones o tareas que llevamos a cabo. Sin embargo, lo hacemos convencidos de que formamos parte de la institución creada para garantizar la seguridad interior y defender la soberanía nacional. Con ese espíritu de servicio a la patria y con ese ánimo propositivo, seguiremos el rumbo de la brújula que nos ha guiado con firmeza hacia el cumplimiento del deber. Continuaremos fortaleciendo los sólidos cimientos de que el ejército que nació del pueblo durante la Revolución Mexicana. A más de un siglo de vida institucional, seguiremos siendo ese ejército defensor de la nación, que conserva la esencia de su creación y de su origen, con la que mantenemos la confianza que nos otorga la ciudadanía. Seguiremos como hasta ahora lo hemos hecho, sumando esfuerzos con las instituciones de la República, colaborando estrechamente con la sociedad y gobiernos. Pero, sobre todo, seguiremos contribuyendo con nuestro actuar diario al progreso y desarrollo de México, haciendo eco del lema que acompaña a nuestro ejército en todos los rincones de la patria. Siempre leales. Muchas gracias. Gracias. Se les invita a observar un video histórico del ejército mexicano. Derivado de los asesinatos del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, perpetrados por el general Victoriano Huerta en la llamada de escena trágica, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, desconoció al gobierno espurio, declarándose en rebeldía. Por lo anterior, el Congreso del Estado de Coahuila emitió el decreto número 1421 de fecha 19 de febrero de 1913, que en su artículo primero desconocía al gobierno de Huerta y en su artículo segundo creaba el ejército constitucionalista. Citado artículo, decía textualmente lo siguiente. Se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado en todos los ramos de la administración pública, para que suprima los que crea convenientes y proceda a armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional en la república. Este documento se considera la génesis y la base legal del actual ejército mexicano, constituyendo el fundamento para el surgimiento de un ejército popular, integrado por ciudadanos en armas y que, libres en sus ideas, aceptaban la misión suprema de restaurar el régimen constitucional quebrantado por el usurpador victoriano Huerta. El ejército mexicano tiene sus raíces en nuestra historia como nación. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de los capitanes Ignacio Allende y Mariano Abasolo, iniciaron el movimiento de independencia en el pueblo de Dolores, conformando un ejército insurgente, nutrido del pueblo que iniciaría la lucha armada contra el dominio español, lucha que continuó José María Morelos y Pavón, siervo de la nación, al igual que muchos otros insurgentes y que culminó años más tarde con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821. Entre los años de 1836 y 1867, nuestro país atravesó tiempos convulsos, resultado de las ambiciones comunes expansionistas de gobiernos extranjeros y de algunos malos mexicanos, quienes pretendían mancillar la soberanía e integridad territorial. Estos hechos pusieron a prueba la identidad, el nacionalismo y la unión de los mexicanos y en los que se puso de manifiesto el honor, valor, lealtad, sacrificio y el amor a la patria de los soldados de México. Es así que las fuerzas militares bajo la guía de Venustiano Carranza dieron origen al actual ejército mexicano, el cual desde hace 111 años ha preservado la soberanía de nuestra nación, ha luchado para defender la integridad y hoy en día salvaguarda la libertad y seguridad de los mexicanos. En la etapa final de la Revolución Mexicana se llevó a cabo la firma de los tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914, dando fin a la lucha armada y disolviendo al ejército federal, quedando el ejército constitucionalista como la única fuerza armada del país, integrado por el pueblo mismo que con espíritu revolucionario luchó por la defensa de la libertad, igualdad, legalidad y justicia social. En la primera mitad del siglo XX dio comienzo una etapa de reorganización del ejército constitucionalista para transformarlo en el ejército actual, institucionalizando a las fuerzas armadas de nuestro país y profesionalizando a sus integrantes, mediante la creación de distintos planteles de formación de oficiales, del que sobresale la Escuela Superior de Guerra en el año de 1932, Centro de Altos Estudios Militares, del que han egresado 4.371 oficiales de Estado Mayor, con la responsabilidad de asesorar a los mandos superiores y ejercer en su oportunidad los más altos cargos en la estructura de esta fuerza armada, siendo los responsables de concebir y dirigir proyectos estratégicos, tales como el Plan DN-3E, que ha trascendido las fronteras del país para llevar auxilio a otras naciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército mexicano inició reformas significativas al crear las regiones militares del Pacífico y del Golfo de México. Se instituyó el servicio militar obligatorio para hacer frente a esta conflagración mundial y a la posible agresión de nuestro territorio, habiéndose delineado, además, una moderna doctrina mexicana de guerra, constituyéndose también el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. A principios de la década de los años 80, el ejército mexicano, como parte de su desarrollo, llevó a cabo la adquisición de nuevos ingenios de combate, la renovación del parque vehicular, la construcción de instalaciones y la evolución de la educación y doctrina militar, sobresaliendo la creación del Colegio de Defensa Nacional en 1981. El ejército mexicano continuó el proceso de actualización de su doctrina, mediante la creación en 1998 del Centro Nacional de Adiestramiento, que permitió materializar ejercicios de armas combinadas y operaciones conjuntas, constituyéndose, hasta esta fecha, como un componente fundamental del adiestramiento militar y un referente entre los ejércitos de América Latina. Con la entrada del nuevo milenio, surgen en el mundo nuevas amenazas a la seguridad internacional y nuestro país no es ajeno a estos antagonismos, como son el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el tráfico ilícito de armas, los desastres naturales y los riesgos a la salud, entre otros, los cuales demandan la voluntad, el compromiso y la atención integral del Estado mexicano y en donde las Fuerzas Armadas desempeñan un rol fundamental para enfrentar estos óbices a la seguridad nacional. Esta Fuerza Armada ha sabido encarar estos desafíos adaptando su estructura, medios y doctrina, habiendo emprendido un proceso de cambio de paradigma consistente en la reorganización de la Secretaría de la Defensa Nacional con la conformación del Estado Mayor Conjunto, la creación de diferentes organismos del sistema educativo militar y el 13 de agosto de 2021 pasó revista de entrada la Comandancia del Ejército Mexicano, constituyéndose como un organismo de dirección estratégica, proyecto trascendental que permitió establecer las bases para la administración y el desarrollo de esta Fuerza Armada. En lo conceptual, se actualizó la planeación estratégica y se elaboró su plan para el desarrollo de la fuerza, que permitirá incrementar sus capacidades en el corto, mediano y largo plazo. El compromiso de los soldados de tierra exige mirar al futuro a través de los procesos de mejora, a la par del desarrollo de nuestro país y de acuerdo a las necesidades que se han presentado. Es así como el Instituto Armado se ha adaptado y mantenido atento a los riesgos y amenazas surgidas a nivel global, como la pandemia del COVID-19, mediante la aplicación del Plan DN-3E para auxiliar a la población en caso de desastres y recientemente en Guerrero durante el paso del huracán Otis. Actualmente, más de 144.000 mujeres y hombres portan el uniforme de la patria, cumpliendo diariamente sus misiones en todos los rincones de nuestro vasto territorio. Cabe destacar la valiosa contribución que las mujeres militares realizan a esta institución, quienes hoy en día se desempeñan en todos los ámbitos de la actividad castrense en organismos militares y más allá de nuestras fronteras, en operaciones para el mantenimiento de la paz. Es relevante mencionar que en la presente administración, 3.083 mujeres han causado alta en las filas del Ejército Mexicano, haciendo un total de 16.313 hasta la fecha, destacando su incorporación a las armas de infantería, caballería y arma blindada. Hoy como ayer, el Ejército Mexicano seguirá siendo una fuerza de la República, una fuerza que vela por las libertades y derechos de la sociedad, siempre orgullosos de sus orígenes. Los soldados se comprometen con el pueblo de México a continuar su labor de servicio a la nación, dando siempre muestra de lealtad, unidad y fidelidad a toda prueba, porque sólo así cumplen con el mandato constitucional de servir a la patria. Gobierno de México sean tan amables de ponerse de pie. En el marco del 111 aniversario del Día del Ejército Mexicano, el Presidente de la República hará entrega de condecoraciones al personal militar que se ha destacado en las diferentes actividades que realiza este Instituto Armado. Mérito militar por realizar actos de relevancia excepcional en beneficio de las Fuerzas Armadas. Servicios distinguidos por su perena entrega y lealtad a la institución, demostrando sobrado celo, esmero y dedicación en el cumplimiento de su deber. Distinción militar en reconocimiento a los actos o hechos que hagan patente el intercambio de experiencias y conocimientos con la institución. Distinción en el desempeño del Plan DN3E. Se otorga al personal que lleva a cabo actividades de planeación, coordinación y apoyo a damnificados en áreas de desastre. Distinción de desempeño en operaciones por participar destacadamente en las actividades de apoyo a la estructura de seguridad pública para disminuir la violencia en el país. Distinción de desempeño en adiestramiento por realizar sus actividades de adiestramiento en forma destacada. Reconocimiento a la innovación militar por realizar cambios que permitieron optimizar métodos de trabajo y actividades en los organismos. Asimismo, haré entrega de menciones honoríficas a diversas unidades del Ejército por su destacado desempeño en la localización en la habilitación de laboratorios de drogas sintéticas en el país. Acción que constituye un ejemplo digno de tomarse en consideración y de ser emulado por los demás organismos militares. Reciben General Brigadier Javier Rodríguez Serano Coroneles José Apolonio Hernández Óscar Moreno Rocha Roberto Marroquín Ávila Julio César Beltrán Reyes y Esteban Suárez Cervantes Coroneles Coroneles Emanuel de Jesús Camarillo Vázquez Rolando Méndez Cruz y Gisael Padilla Antunes Tenientes Coroneles Eibar Arturo Rodríguez Sánchez Hugo Hernández Contreras y Carlos Mauro Martínez Salinas Tenientes Coroneles Uriel Elázar Villavicencio Reyes Almadelia Toledano Solís Óscar Giovanni Rivas Amaniego Enrique Eduardo Zúñiga García Inspector Jefe Juan Carlos Sotelo Mariche y Teniente Agustín Pérez Cuatepozzo Tenientes Coroneles Dani Zárate Alemán y Miriam Vega Ángel Mayor Jaime Ernesto Solano Blas y Capitanes Arnondo Espino Barros Vicente Felipe Hernández Jiménez y Pablo Elías Melo Cerón Teniente Coronel Cate Liliana Salas Cruz Capitán Manuel Jesús Echeverría Palmero Oficial Enoch Galindo Fernández Teniente Bernardo Pérez Domínguez Subtenientes César Ademir Larre Guerrero y Jacinto García Márquez Mayor Giovanna Barragán Méndez Subteniente Pablo García Lara Sargento Jorge Arturo Marroquín Bustamante Agentes Oscar Adrián Chavarría González Arturo Cruz 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 Ángel Muñoz Ramos Capitán Rosalía Gómez Ornelas Agente Francisco Javier Méndez Guillén Sargentos Jorge Holguín Sánchez Alberto Francisco Martínez Ricardo Flores Tavera y René Arreola Hernández Capitán Lisset Daniela González Sargentos Telésforo Hernández Lorenzo Omar Hernández Salto Isaac Nery Faustino Valentín García Mesa y Cabo Javier Santiago Martínez Sargentos Nayeli Álvarez Fonseca Sebastián Castañeda Estrada Ismael Joachín Onofre Agente Pablo Ayala Saavedra Cabos Salvador Eusebio Venancio Isaac Estrada Quesada Sargento Miguel Sánchez Hernández Agente Miguel Ángel Martínez Méndez Subagente Ricardo Cruz Santiago Cabos Isaid Lucero Ramírez y José Alberto Guzmán Narváez y Soldado Samanta Abigail Padilla Fabián Teniente Coronel María de los Remedios Quijada Cruz Capitanes Alexis Deved Aguilera Hernández y Arón Michel Castorera Fuente Tenientes Marco Antonio Martín Mijangos Vázquez y Eduardo Pérez Ruiz y Agente Alfredo Reyes Ramírez ¡Por el Flanco Reyes Quiero ¡No! 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 En honor al personal condecorado en esta fecha, la banda de guerra ejecutará el toque militar 3 de Diana ! Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Favor de todo Soldados, marinos Jefes De la Armada, del Ejército Integrantes de las Fuerzas Armadas De nuestro país Me da mucho gusto participar En esta conmemoración Recordando Cómo se constituyó Nuestro Ejército Esta institución Que es un pilar Del Estado Nacional Recordemos Que En este mes de febrero De 1913 Se presentaron acontecimientos Muy lamentables En La historia De nuestro país Porque En febrero de 1913 Comenzó Una azonada Y se Llevó a cabo Un golpe de Estado Se Detuvo Al presidente De la República Francisco I. Madero Al vicepresidente José María Piro Suárez Y luego de Cinco días De detención En lo que era la intendencia Del Palacio Del Palacio Nacional En la madrugada Del día 23 De febrero Fueron sacados De la intendencia Y Fueron Arteramente Asesinados Antes De eso El día 18 De febrero Cuando Detienen al presidente Un gobernador Del estado De Coahuila Venustiano Carranza Es El único Gobernador Que se Opone Al golpe De Estado Porque El usurpador Envía Telegramas A todos Los gobernadores Dando Como un Hecho De facto De que Él era Ya Presidente De la República Y Don Venustiano Carranza Desconoce Al gobierno Usurpador De Victoriano Huerta Y Convoca Al pueblo De México A tomar Las armas Para restablecer El orden Constitucional Y por eso Al día Siguiente De que Es tomado Prisionero El presidente Madero El congreso De Coahuila Como aquí Se ha Mencionado Emite un Decreto Y le da Facultades Al gobernador Para crear Un Ejército Esa es la historia Así surge Nuestro Ejército Por eso Es Importante Recordar Que desde Que Triunfó La Revolución Maderista Fue muy difícil Hacer realidad El ideal De libertad Y democracia Que Enarbolaba Francisco Y Madero Desde Desde su Entrada Triunfal A la Ciudad De México El primero De junio De 1911 Hasta Su Cobarde Asesinato En la madrugada Del 23 De febrero De 1913 El presidente Madero Padeció Un angustioso Viacrucis Porque Triunfó La revolución Maderista Y fue Eficaz Porque no Le llevó Mucho tiempo El presidente Madero Convoca Al pueblo De México A tomar Las armas El 20 De noviembre De 1910 Contra La dictadura Porfirista Porque Se tiene Que Tener En cuenta Que Porfirio Díaz Llegó Por la fuerza A la presidencia Con la bandera De la no Reelección En 1876 Y se quedó En la presidencia 34 años Por eso Fue la revolución Maderista Con el lema De sufragio Efectivo No Reelección Y como Se comprenderá No es fácil Desmontar Un régimen Autoritario Dictatorial De 34 años Y como decía Es eficaz La revolución Maderista Porque Convoca Al pueblo A tomar Las armas 20 De noviembre De 1910 A las 6 De la tarde Así está En el manifiesto En el plan De San Luis Hasta la hora Y 6 meses Después Triunfa La revolución Y sólo hay Una batalla De Cisiva Que es la batalla De Ciudad Juárez En mayo De 1911 Y ahí Se pacta La renuncia De Porfirio Díaz Y se acuerda Tener un gobierno Interino Para convocar A elecciones En ese Hecho Importante En esa batalla De Ciudad Juárez El presidente Madero Ya constituye Un gabinete 1911 Un gabinete Interino Y ya nombra A Venustiano Carranza Desde 1911 Como Secretario De guerra De modo que Cuando Don Venustiano Siendo gobernador Enfrenta a Huerta Y convoca A la creación Del ejército Ya sabía De lo que Se trataba Madero fue Muy atacado Es el presidente Que Ha sido Más atacado Y traicionado En nuestra historia Al grado de que El gran escritor José Vasconcelos Llegó a decir Que México No se merecía A Madero Porque era un hombre Bueno Íntegro Honesto Con vocación Libertaria No ha habido En México Un presidente Con más Voluntad Vocación Y Definición En favor De la democracia Sin embargo Su sacrificio Y el de un millón De mexicanos No fue en vano Gracias a la revolución Que se desató Precisamente Con más fuerza A partir de su asesinato Porque Hablábamos De que En seis meses Había triunfado El maderismo Se tuvo que ir Porfirio Díaz Al exilio Para no Volver Porque se fue En junio De 1911 Y falleció En París Francia En 1915 Bueno Una batalla No hubo Fuga de capitales No se afectó La economía Además Es la revolución La maderista La maderista Más auditada De todas las revoluciones Del mundo Porque Cuando se pacta En Ciudad Juárez Se Acuerda Que el Congreso Tenía que devolver A los maderistas Lo que habían Invertido Para llevar a cabo La Revolución 630 mil pesos Y se Les devuelve A los que habían Aportado Para la compra De armamento Y también Para Pagar Abogados Sacar De la cárcel Los revolucionarios Y otros Gastos Sin embargo Cuando asesinan Al presidente Madero Se intensifica La violencia Por todo El país Toma Mucha Fuerza La revolución Y Hay Como dije La pérdida De Muchos Mexicanos Que mueren Por la violencia Y también Por las Pandemias Y por el hambre Pero como Lo mencionaba No fue En vano Ese esfuerzo Ese sacrificio Porque luego Se aprobó La constitución De 1917 Que fue Sin duda La más avanzada Del mundo En cuanto A justicia Social Nuestra Constitución Vigente La constitución De 1917 Entre otros Logros De la revolución Destaca Precisamente La creación De las fuerzas Armadas No se debe Olvidar Que el actual Ejército Nació Como se Constata En este Acto El 19 De febrero De 1913 Al llamado Del gobernador De Coahuila Venustiano Carranza Para desconocer Y combatir A Victoriano Huerta Luego del golpe Estado De Estado Contra Madero Y que Por ese Origen Popular Revolucionario Que siempre Ha mantenido El ejército Y Las dos Secretarías De las fuerzas Armadas La Secretaría De la defensa Y la Secretaría De marina Por ese Origen Estas instituciones Son Distintas Son Diferentes Lo digo Con todo Respeto A otras Corporaciones Corporaciones Castrenses Del mundo Porque Mientras Nuestro Ejército Surge De un Movimiento Revolucionario Movimiento Popular En otros Países Las instituciones Castrenses Se caracterizan Más Por su Elitismo Y por ser Ajenas A las causas Populares Por eso No debe Extrañarnos Que ahora En esta Nueva Revolución Pacífica Pero Profunda Y Humanista Nuestro País No olvidemos Han habido Tres Grandes Transformaciones La La Independencia La Reforma Y la Revolución No la Estamos Llevando A cabo La Cuarta Transformación De la Vida Pública Del País Y la Estamos Llevando A cabo Y eso Es Es muy Es muy Importante De manera Pacífica Sin Violencia Entre Todos Todas Desde abajo Y en Esta Transformación En Esta Revolución De las Conciencias Esta Revolución Pacífica Ha sido Fundamental El Apoyo De las Fuerzas Armadas Para Tener Una Idea De lo Importante Que Ha sido El Apoyo De las Fuerzas Armadas Durante Mi Gobierno Les Comparto Lo Que Ha Realizado La Secretaría De la Defensa Solo La Secretaría De la Defensa No Incluyo Lo Realizado Que Ha sido También Muy Importante Por La Secretaría De Marina Desde El Primero De Diciembre Del 2018 La Secretaría De Defensa Hasta Nuestros Días Nos Ha Ayudado En El Cumplimiento De La Misión De Desarrollar A México De Promover El Progreso De Nuestro Querido México Hasta Nuestros Días En Construcción De Obras Que Ya Han Sido Inauguradas Pues Están En Procesos En Procesos De Construcción Y En Otras Acciones La Secretaría De La Defensa Construyó El Aeropuerto Internacional Felipe Felipe Ángeles En Santa Lucía De Estado De México Dos Años Y Medio Construyó El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto En Tulum Quintana Roo En Un Año Cinco Meses Los Ingenieros Militares Están Trabajando En Varios Tramos En La Construcción Del Tren Maya Para Tener Una Idea De Lo Que Significa Esta Obra No Hay Actualmente En El Mundo Ninguna Obra De Esa Magnitud No Existe En Ningún País Una Obra Así De Mil Quinientos Cincuenta Y Cuatro Kilómetros De Vía Ferra Bueno En Esa Obra Están Trabajando En Varios Tramos En El Tramo Cinco Sur De Playa Del Carmen A Tulum Quintana Roo En El Tramo Cinco Norte De Cancún A Playa Del Carmen Tramo Seis Son Como Doscientos Cincuenta Kilómetros De Tulum A Chetumal Tramo Siete De Chetumal Quintana Roo A Escárcega Campeche También La Secretaría De La Defensa Con Una Nueva Empresa Que Se Llama Olmeca Maya Mexica Administra El Tren Maya Que Ya Está Funcionando Diariamente De Palenque A Cancún Cerca De Novecientos Kilómetros También En Esa Región Del Sureste Los Ingenieros Militares Están Construyendo Ya Algunos Terminados 122 Kilómetros De Caminos A Zonas Arqueológicas Y A Comunidades De Esa Región El Camino Por Ejemplo Vida Y Esperanza En El Tramo Cinco El Camino De Felipe Carrillo Puerto Hasta Vigía Chico Que Para Seguir con La Historia Era Un Camino Que En La Época De Porfirio Díaz Unía El Caribe Con La Zona Maya Lo Que Ahora Es Felipe Carrillo Puerto Y Que Antes Se Conocía Como Chan Santa Cruz Se Está Restableciendo Ese Tramo También Se Está Construyendo El Camino De La Zona Arqueológica De Iscaval A Bacalar En Quintana Roo También En Campeche El Camino De Conguas Acalacmul Es Una De Las Zonas Arqueológicas Más Importantes Del Mundo De Lo Más Cultural Más Artístico Data De 300 Años Antes De La Era Cristiana Y Son Templos Y Arte Murales Arqueología De Primer Orden Recordemos Que Toda La Región De La Cultura Maya Es De Las Más Importantes Del Mundo En Lo Arqueológico En Lo Cultural En Lo Artístico Además De Eso Allá Donde Se Está Trabajando Porque Se Le Está Dando Como Nunca Importancia Al Sureste En Los Últimos 36 Años 40 Años Creció Nuestro País De Manera Muy Dispareja Para Empezar Eran Como Islas Nada Más De Crecimiento Los Pueblos Quedaron En El Abandono Se Despoblaron Las Comunidades Los Municipios Del País Y Crecieron Las Ciudades Fronterizas Crecieron Los Centros Turísticos Y Algunas Ciudades Del Centro Del País Muchos Mexicanos Tuvieron Que Irse A Buscarse La Vida Del Otro Lado De La Frontera Y Lo Mismo Creció El Norte En Promedio 4% Anual Durante Tres Décadas El Centro 2% Anual Pero El Sur Sureste 0% En Más De 30 Años Entonces Ahora Es Distinto Ahora Por la Inversión Pública Se Está Dando Atención Preferente Al Sur Sureste Para Buscar Equilibrar Para Que El Desarrollo Sea Horizontal Y Ya El Año Pasado Ya Tuvimos Como Resultado Que El Sur Sureste Creció El Doble Que Lo Que Creció El Norte Y Lo Más Importante De Todo Que A pesar De La Pandemia Por Esta Atención A Los Estados Con Más Pobreza En El País Ya El Inegi Ha Dado A Conocer Que Nuestro Gobierno Se Redujo La Pobreza Y Se Redujo La Desigualdad Algo Que Nos Llena De Orgullo De Modo Que Si Se Puede Mejorar Las Condiciones De Vida De Trabajo De Nuestro Pueblo Si Se Tiene La Voluntad De Hacerlo También En Aquella Región Se Están Construyendo Seis Hoteles Dos Parques Naturales Reservas Ecológicas Importantes También Oficinas Para esta Empresa La que hice Mención Que Administra Estas Obras Que Se Están Llevando A Cabo También Nos Están Ayudando Los Ingenieros Militares Con la Rehabilitación Y el Mantenimiento De 1.157 Kilómetros De Caminos Rurales Y Alimentadores 1.115 Kilómetros De Carreteras Federales En el Sur Sur Sureste En Campeche Chiapas Tabasco Veracruz Yucatán Quintana Roo Porque La piedra Que se usa Para Colocar Los rieles Del Tren Maya Es una Piedra Especial Un balasto Que se tiene Que llevar Desde Los Tuxlas No hay En el Sur Sureste Es una Piedra Es un Fierro Prácticamente Y Se Trasladó Mucho Balasto Desde Los Tuxlas Y se Afectaron Los Caminos Y ahora Los Ingenieros Militares Antes De Concluir El Tren Maya Van A hacerse Cargo De Darle Mantenimiento A todas Las Carreteras Del Sureste También Adicionalmente Porque Fuimos A Visitar La Tierra Caliente De Guerrero Y Ahí Se Acordó Que Los Ingenieros Militares Van A rehabilitar El Camino De Tejupilco Hasta Ciudad Altamirano Hay Algo Muy Importante Yo Les Ofrezco Disculpas Porque Ya es la Hora del Desayuno Pero Me Importa Mucho Que Sepan Cuanto Nos Están Ayudando Que Se Internalice Este Mensaje Por Los Ingenieros Militares Ya Terminamos De Construir Dos Mil Setecientas Cincuenta Sucursales Del Banco Del Bienestar Dos Mil Setecientas Sucursales Setecientas Cincuenta Sucursales Del Banco Del Bienestar Ya es el Banco Con Más Sucursales En Todo El País Y a Través De Ese Banco Del Bienestar Se Están Dispersando Ochocientos Mil Millones De Pesos Anuales Que Llegan A Treinta Millones De Familias En Todo México Esto Solo Es Posible Por Esta Participación Responsable Profesional De Los Ingenieros Militares Se Han Ayudado En La Construcción De Instalaciones Para La Guardia Nacional Cuando Se Creó La Policía Federal En Su Mejor Momento Llegó A Tener Cuarenta Mil Elementos La Mitad Administrativos Con El Tiempo Luego Veinte Mil Operativos Pero No Tenían Instalaciones No Había Cuarteles Cuando Los Mandaban A Misiones Tenían Que Ir A Acampar O A Vivir En Hoteles Ahora Se Logró Que Esto Es Algo Muy Importante Se Reformó La Constitución Para Que Tanto La Secretaría De Marina Como La Secretaría De Defensa Las Fuerzas Armadas Puedan Ayudarnos En Tareas De Seguridad Pública Porque No Podían Hacerlo Lo Prohibía La Constitución Se Logró Eso Porque Ustedes Saben Que Necesitamos Pacificar El País Que Es Muy Importante El Que Se Le Garantice A Los Ciudadanos La Paz La Tranquilidad Ahora Se Creó La Guardia Nacional Ya Tiene 133 Mil Elementos La Guardia Nacional Y Estoy Enviando Está Ya En El Congreso Una Iniciativa Porque Considero Que Es Fundamental Que La Guardia Nacional Pase A Formar Parte De La Secretaría De La Defensa Para Que No Se Corrompa Para Que Con Disciplina Con Profesionalismo Siga Consolidándose Como Una Institución De Protección A Los Mexicanos Que Garantice La Seguridad Pública Bueno Ya La Guardia Nacional Tiene 671 Instalaciones También Para Que Tengan Ustedes Toda La Información Desde Luego Ustedes Están Al Tanto De Todo Lo Que Sucede En Su Institución Pero Tanto La Secretaría De Marina Como La Secretaría De La Defensa Tienen Una Aprobación Del Pueblo De México De Alrededor Del 85% Son Son Las Instituciones Que Tienen Más Respaldo De Los Mexicanos De Acuerdo A Encuestas Del Inegi Y ya La Guardia Nacional Que Apenas Lleva Un Poco Más De Cuatro Años De Constituida Ya Está Arriba Del 75% De Aprobación Por si Fuese Poco Nos Ayunan Los Ingenieros Militares Estamos Por Terminar Un Distrito De Riego En Nayarit El Distrito De Riego Alejandro Gascon Mercado Vamos A Regar 46.000 hectáreas Son 516 Kilómetros De Canales También Para Que Dimensionemos Lo Que Esto Significa En Cinco Sexenios Treinta Años Los Cinco Gobiernos Anteriores Instalaron Riego En 22.000 Hectáreas 22.000 Hectáreas Solo Este Distrito De Riego Va A Permitir Riego Para 46.000 Hectáreas Esto Lo Están Haciendo Los Ingenieros Militares En Materia De Salud Construcción De Hospitales Para El Bienestar En Puebla En Oaxaca En Guerrero En Yucatán En La Ciudad De México En El Norte Nos Ayudan Mucho En Todo Lo Relacionado Con El Manejo De Aduanas Tomamos Desde El Inicio De Este Gobierno La Decisión De Entregar Para El Manejo La Operación A La Secretaría De Marina De Todos Los Puertos Y Todas Las Aduanas Terrestres Fronterizas A La Secretaría De La Defensa Esto Que Ha Significado Que Hemos Podido Enfrentar El Problema Del Contrabando Hemos Podido Detener El Narcotráfico Y Se Ha Incrementado La Recaudación De Ingresos En Las Aduanas Del País Los Están Haciendo Obras También El Viaducto Elevado En Tijuana El Nuevo Cruce De La Mesa De Otay Dos En La Frontera En Tijuana La Reubicación Que Es Histórica De Las Vidas Férreas En Nogales Sonora La Construcción De La 47 Zona Militar En Piedras Negras Coahuila Del 16 Regimiento De Caballería Motorizado E Instalaciones La Sede La Instalación Principal De La Agencia Nacional De Aduanas Va A Estar En Nuevo Laredo Tamaulipas Y Se Está Construyendo Estamos Modernizando 62 Secciones Aduanales En Sonora Chihuahua Baja California Tamaulipas Chiapas Y Quintana Roo Estamos Sembrando Más De Un Millón De Hectarias De Árboles Frutales Y Maderables Es El Programa De Reforestación Más Importante Del Mundo Más De Mil Millones De Árboles Y Esto Lo Estamos Logrando Con El Apoyo También De La Secretaría De La Defensa Siete Viveros Forestales En Veracruz Tabasco Quintana Roo Chiapas Estamos También Siempre Hemos Contado Con El Apoyo De Los Médicos De Las Enfermeras Militares Cuando La Pandemia Se Reestablecieron Se Hubo La Reconversión De 84 Instalaciones Militares A Instalaciones De Terapia Intensiva Se Adecuaron 32 Hospitales Públicos Para Atender Emergencias Del COVID-19 Nos Ayudaron La Fuerza Aérea A Distribuir Más De 200 Millones De Dosis De Vacunas Para Enfrentar La Pandemia Del COVID-19 En Cinco Meses Por Eso Vacunamos Cinco Meses A Todos Los Adultos Mayores De Nuestro País Con Una Dosis Bueno Nos Ayudan Acabamos De Inaugurar Un Acueducto En Monterrey En la Zona Conurbada El Cuchillo Dos Más De Cinco Mil Litros Por Segundo Para Resolver El Problema Del Abasto De Agua En Monterrey Acabamos También De Inaugurar Un Acueducto De Escárcega A Espujil De Cien Kilómetros Ya hablé De Los Hospitales Agrego El De Coajimalpa El De Topilejo Y Construcciones Como El Regimiento De Caballería Motorizado En Cerralbo Nuevo León En Caborca Sonora La Remodelación Modernización Del Aeropuerto De Chetumal La Operación De La Línea Aérea Que Ya Se Inauguró Volvió A Volar Mexicana De Aviación Y Ya Está Cargo De Una Empresa De La Secretaría De La Defensa Ya La Secretaría De La Defensa Con Esta Empresa Está Operando 12 Aeropuertos Del País Y Desde Luego El Tren Maya Pues Ya Termino Baste Con Señalar Que Hoy Precisamente Se Concluye La Construcción De Este Importante Complejo De La Industria Militar Se Invirtieron Cerca De Diez Mil Millones De Pesos Para La Industria Militar Aquí Donde Estamos Entre Muchas Otras Acciones Y Obras Que Ha Realizado La Secretaría De Defensa Nacional Por Eso Mi Agradecimiento Al Ejército En Vez De Militarizar Al País Como Sostienen Nuestros Opositores Y Si Lo Voy A Decir Conservadores En Vez De Eso En Vez De Estar Pensando En La Militarización Del País Lo Que Está Quedando De Manifiesto Es Que Los Soldados De México El Soldado Es Pueblo Uniformado Las Mujeres Y Los Hombres De Las Fuerzas Armadas Son Trabajadores Son Leales Y Son Patriotas Por Eso En Este Día Exclamo Manifiesto Sostengo Que Viva El Ejército Nacional Viva México Viva México Viva México Viva 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 Gracias. 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 Gracias.